Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy un consejito rápido como ya espero se vaya haciendo costumbre, al menos la mayoría de las semanas vamos a ver el día de hoy algo que me preguntaron hace algún tiempo, no vamos a deshacer del cubo como ustedes habrán visto y es, ¿cómo hacer que una esfera rote? De primeras a primera suena algo así como que, ok pues, haciéndola rotar ¿saben qué? Esto tiene un poco de tuco, ¿ya? Vamos a añadir una esfera vamos a hacer una u-sphere y vamos a a ver si le podemos dar un poquito de material a esto porque me interesa que usted vea a qué me refiero vamos a cambiarnos a cycles, por supuesto y vamos a darle tal vez un un rojo un rojo, la verdad no importa es nada más para para eh sí, me imaginé ok, ahora vamos a darle esto acá vamos a crear un nuevo material y ese blanquito estará bien y se lo asignamos ¿ahora por qué? esto puede tener un truco ¿no? lo primero que vamos a hacer por supuesto es ingresar un keyframe así que vamos a ver y vamos a hacer un keyframe de rotación rotation y vamos a mover esto digamos al 90 ahora ¿qué pasa si yo hago acá? ok, ahí ya estoy en la posición y vamos a hacer rz 359 ok y rotation vea lo que pasa no está rotando del todo ¿sí? ahora ¿por qué se da esto? porque eh prácticamente por decirlo de alguna forma blender va a hacer lo que encuentre como que más sencillo así que si queremos que esto dé una vuelta de 360 grados lo más recomendable es irlo haciendo por poquitos ¿no? digamos que vamos a avanzar al 30 y aquí aquí vamos a hacer rz no sé 45 grados y ahora ponemos y rotation avanzamos otro poquito digamos al 55 no importa gran cosa porque ustedes decidirán los tiempos ¿no? por supuesto rz 50 quizá rz 95 95 ¿por qué no? y rotation ahora avancemos al 75 por supuesto que no va a tener una rotación uniforme ¿no? pero repito usted sabrá cuáles son los mejores tiempos rz 95 rz 125 ¿sí? ahora y rotation y una vez más avanzamos al 90 que es el último rz 95 y rotation ¿ya? ahora avancemos ¡ah! ¡valá! ahí tiene ¿sí? vamos a poner esto que dure exactamente 95 solo para que usted vea que esto va a ser continuo y nada más esto es simple y sencillamente lo que esta persona me preguntaba con todo el gusto del mundo yo le di unas indicaciones en el video donde me hizo la pregunta pero siento que estoy retomando esta cuestión de los conceptos rápidos dije yo ¿por qué no? así que aquí lo tienen espero que les sirva que les sea de utilidad y recuerden pues que si quieren recibir notificaciones constantes de lo que yo estoy subiendo todas las semanas pues no tiene más que suscribirse al canal Aguatemala Chávez recuérdese y si me quiere seguir en las redes sociales las descripciones están o las direcciones pues están en las descripciones del video y en el post del blog también si me quiere colaborar de una forma un poco más económica pues no tiene más que pasarse por mi Patreon esto es patreon.com pleca a Guatemala y pues ahí usted puede colaborar medio y un dólar hasta lo que sea su voluntad no me enredo más esto es un consejo rápido así que nos vemos espero yo la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre ¡Gracias!